¡Silencio señores! ¡Silencio! 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 ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! ¿Qué tal amigos? Me encuentro con mi amigo Giovanni Salazar, a quien le agradezco mucho el gusto por recibirnos. Estamos aquí en el recinto de 5 estrellas, o 5 star, que es como lo menciona. ¿En qué parte de Guatemala está ubicado este recinto? Acá estamos ubicados en Nueva Santa Rosa, departamento Nueva Santa Rosa. Quería aprovechar, el año pasado que estuvimos aquí en Guatemala, nosotros llegamos y lo que se me hace bien curioso eran los cuartitos. La vez pasada nos tocó en el evento de los Monterrosos, ya en el casteo, pero estaban funcionando y el día de hoy, que nos invitó al recinto, los tiene limpiecitos listos para el evento. Sí, de hecho ya nos estamos preparando para un evento que tendremos el domingo. Igual estos cuartitos es para que las personas, los galleros, estén cómodos y tengan sus animales con comodidad y privados, pues ese es el objetivo. Y que estén lo mejor posible los animalitos. ¿Cómo funciona, digo yo que vengo de México y que no es habitual que en un recinto haya los cuartitos de descanso, cómo funciona la asignación, bueno más bien antes de la asignación? Supongo que hay una desinfección o cómo las prepara para antes del evento, porque pues se usan y deja el gallero todo el tiradero y una cosa. Imagínate nomás, sí, así es, pero fíjate que realmente nosotros desinfectamos un día antes o a veces tres días antes y después del evento y antes del evento, para que guarda la sanidad lo mejor posible que se pueda, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, el domingo hay evento, a los dos o tres días lo desinfecta, se vuelve a preparar, si al otro domingo hay evento, igual dos o tres días antes le vuelve a dar otra desinfectada. Así es, antes y después. Limpia, abarre todo, supongo que desinfecta por cualquier cosa que pueda quedar ahí de alguna bacteria o algo. Así es. Y después, ¿cómo funciona la asignación? Si yo como participante llego, me inscribo, agarro el cuartito que quiera, usted me lo asigna, ¿cómo funciona? Pues fíjate que cuando son jugadas libres, normalmente vienen, es un caso especial que llame a alguien que venga de lejos y llame para reservar su gallera, pues, pero cuando es jugada libre, y toman el que les guste, porque si alcanzan, ¿verdad? No hay ningún problema, pero cuando ya es evento de derbi, pues, entonces ahí sí asignamos una gallera, por ejemplo, esta es una gallerita un poco más grande que las otras. Esta porque estaba justo en la esquina. Sí, cabal. Exactamente. Es lo que estaba viendo, esta es de nueve, las otras son de seis. Igual hay el espacio, si te das cuenta, para meter otra gallera. Sí. Entonces ya metemos dos o tres equipos, porque por lo menos ahorita vamos a jugar el, vamos a tener show el 3 de diciembre, que es mi evento. Ok. Entonces ya hay amigos que me han llamado que traen cuatro, cuatro entradas, ¿no? Entonces, por lo menos ya reservamos la gallera para ese amigo, ¿verdad? Y otros amigos que vienen de dos y así sucesivamente, le vamos poniendo nombre y ya lo vamos asignando su gallera a cada uno. El recinto está muy bonito, ahorita lo estuve viendo, ya tiene su área de gradas a modo de coliseo, el ruedo, el redondel es de vidrio, tiene los cuartitos. Pero ¿por qué? Bueno, yo como mexicano que vengo de afuera, se me hace muy buena la idea, pero me gustaría saber el por qué de haberse decidido, puedes hacer los cuartitos. Pues la verdad, pues es una forma de tener mejor los animales, ¿no? Y también de complacer a los galleros y tener bien a los animalitos, que realmente se merecen un respeto, tanto nosotros como ellos, ¿verdad? Entonces, queremos tenerlos de la mejor manera posible y tenemos que tratar de ir mejorando cada día, pienso yo. Otra cosa que yo vi de plus aquí en este recinto, que tiene albercas, o sea, bueno, a mí no me había tocado ir a uno, pero, o sea, se me hace interesante que a veces las jugadas son largas, dura uno mucho tiempo entre participación y participación. Y usted me comenta que, o sea, si yo vengo y estoy participando, ¿me puedo ir a meter a la alberca sin problema? Sí, claro. Pues fíjate que la idea nació, pues, de hace años, tuve la oportunidad de conocer un gran amigo que en paz descanse, el licenciado Guillermo Bustamante, y participamos, pues, ahí en el Inter, que ese día me dio participación, pues, igual tuvimos la bendición de Dios que ganamos, pues. Entonces, él me comentaba que era el lugar más bonito que, de hecho, antes comenzaron siendo en Juriquilla, Querétaro, los eventos. Sí. Y entonces es un lugar donde, es una hacienda, pues, donde tienes albercas, tienes gimnasio, tienes de todo. Entonces, igual, me nació la idea, porque yo acá tengo un ecoturicento. Sí. Igual, cuando yo hago mi evento, toda la gente puede venir acá con sus familiares desde temprano, para, pues, los que juegan gallos, se dedican a los gallos, y los acompañantes, pues, a las piscinas, ¿no? Claro. Entonces, todos, todos felices. ¿Un ambiente familiar? Sí, pueden disfrutar de las piscinas, y luego acá, uno tranquilo con sus animalitos, ¿no? Excelente, felicitarlo. Bueno, yo veo un recinto bien organizado, limpio, con instalaciones de 10, la verdad. Así es, gracias. Entonces, este, pues, felicitarlo primeramente por eso. Ahorita nos vamos a mover justo allá al centro, porque tienen algunas anécdotas interesantes. Por ahí ahorita las vamos a contar para que la gente esté atenta. Ah, está muy bien, gracias. Antes de terminar, me gustaría, nomás para no dejarlo en el aire, porque el gallero somos muy, bueno, no sé aquí en Guatemala, pero en México somos muy desconfiados. Sí, así es. Por ejemplo, llega uno a un recinto para un show, y buscas que no huela jabón, que no te han echado algo tirado, que esto, que el otro. El cuartito ya te brinda que nadie se pueda meter, porque tú llegas con tu candado, dejas tus animalitos y te sales, y ya nadie puede entrar. Pero, el proceso de desinfección, para que alguien llegue con confianza de que no hay nada, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que mete? Pues igual utilizamos un bono de gallera, de Maver. Ah, usa el bono de gallera. Sí, sí, sí. Da una rociada en todos los canceles y quitan. Sí, así es. Ya leímos sobre eso, que no hay ningún problema en el animal, no surge ningún efecto contrario, pues, entonces, ahí estamos muy bien con ese producto. Otra cosa que me fijé, de nuevo con lo de la limpieza, bueno, aquí usted tiene los periódicos rompidos, pero habría ahorita otros cuartitos, y le tienen el periódico abajo, supongo que para una imagen, más fácil limpiarlo, ¿no? Sí. Llega, si lo que te hayan dejado ya... Sí, claro que sí, es mucho más fácil limpiar, pues, y parques, tratando de mantener higiene siempre, pues. Claro, que la persona que venga sepa que va a estar confortable. Sí, va a estar confortable, así es. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Le parece que nos movemos para que nos cuente un poquito de la anécdota? Claro que sí. Gracias.